Hola, mi nombre es Juan Camilo, soy estudiante de noveno semestre de Biología en la Pontificia Universidad Javelina y me encantan los inseguros. Por eso quiero que nos acompañes este jueves 30 de septiembre desde las 8 y media de la mañana en el segundo día de nuestro seminario en Tomas y Pobres, tras la luta de la diáspora. Allí iniciaremos con una charla magistral a cargo de Eliana Buenaventura acerca de filogenónica de moscas. Luego tendremos la historia de vida de Andrés Sánchez, quien nos contará acerca de su paso por la carrera. Luego tendremos un bloque de relación planta-animal donde el profesor Giovanni Fahua nos hablará acerca del uso de recursos de aposematismo en una especie de mariposa de la familia Pidalia. Luego de un receso tendremos a las 11 un espacio en el que se desarrollará el bloque de polinización donde veremos acerca de la relación planta-animal en este ámbito. Posterior a esto habrá una charla magistral dictada por Andrea Clavijo. Después, Gina Pedraza nos contará en un espacio de historia de vida, sus detalles y su paso por la carrera de Biología. Finalmente tendremos una conferencia acerca del bosque, su estructura y su función. Los esperamos.